Bienvenidos. Este es el programa número 5 de un total de 33, en que vamos leyendo por su orden el texto completo del Itinerario de la Mente hacia Dios, obra clásica de San Buenaventura, aquel obispo y doctor de la iglesia que vivió en el siglo XIII. Él fue el séptimo ministro general de los franciscanos, comunidad a la que nosotros los dominicos tanto amamos que a San Francisco, de hecho, lo llamamos Nuestro Padre San Francisco. Continuamos, pues, la lectura. Estamos en el capítulo primero y vamos con los numerales 6 y 7 de este capítulo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que, en correspondencia con los seis grados de la subida a Dios, seis son los grados de las potencias del alma, por los cuales subimos de lo ínfimo a lo sumo, de lo externo a lo íntimo, de lo temporal a lo eterno. A saber, estos grados son el sentido y la imaginación, la razón y el entendimiento, la inteligencia y el ápice de la mente o la centella de las indéresis. Estos grados en nosotros los tenemos plantados por la naturaleza, deformados por la culpa, reformados por la gracia, y debemos purificarlos por la justicia, ejercitarlos por la ciencia y perfeccionarlos por la sabiduría. Porque el hombre, según la primera institución de la naturaleza, fue creado hábil para la quietud de la contemplación, y por eso lo puso Dios en el paraíso de las delicias. Pero, apartándose de la verdadera luz al bien conmutable, encorvose él mismo por la propia culpa y todo el género humano por el pecado original, pecado que infisionó la humana naturaleza de dos modos. A saber, infisionando, o sea, contaminando, infisionando la mente con la ignorancia y la carne con la concupiscencia. De suerte que el hombre, cegado y encorvado, yace en tinieblas, y no ve la luz del cielo, sino le socorre la gracia con la justicia contra la concupiscencia, y la ciencia con la sabiduría contra la ignorancia. Todo lo cual se consigue por Jesucristo, quien ha sido constituido por Dios para nosotros por sabiduría y justicia, y santificación y redención. Quien, siendo la virtud y sabiduría de Dios, y siendo asimismo el verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad, comunicó la gracia y la verdad. Infundió, en efecto, la gracia de la caridad, la cual, por cuanto es de corazón puro, de conciencia buena y de fe no fingida, rectifica toda el alma, según sus tres aspectos sobredichos, y enseñó la ciencia de la verdad conforme a los tres modos de la teología, simbólica, propia y mística, para que por lo simbólico, por la simbólica, por la teología simbólica, usemos bien de las cosas sensibles, por la teología propiamente dicha, de las cosas inteligibles, y por la teología mística, seamos arrebatados a los excesos supermentales. Observemos cómo en su escrito, San Buenaventura, se mueve con tanta destreza y a la vez agilidad entre un modelo de antropología, es decir, de lo que somos los seres humanos, una visión sobre la Biblia, en sus grandes etapas, la creación, el pecado y la redención, y una visión del crecimiento espiritual, que va desde lo material, que habrá que verlo en términos simbólicos, luego lo intelectual, que hay que verlo como materia de estudio, y luego lo místico, donde lo fundamental va a ser el deseo. Es el planteamiento, el rico planteamiento, que nos hace San Buenaventura. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.